Bien, algo tiene Dios con las familias, gloria a Dios, amén, leamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 verso 21, Efesios 5 21, familias unidas, permaneciendo unidas, amén. Efesios capítulo 5 desde el verso 21, el título dice someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Amén, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Bien, tomen asiento hermanos. Bien, familias permaneciendo unidas. Es el tema de hoy. Veo, estaba analizando el afiche. Dice familias unidas. Y hay un papá y una mamá tomados de la mano. Y debajo de ellos están los hijos, ¿cierto? Y desen cuenta que el brazo de papá y el brazo de mamá forman como el techo, como la casa, donde los hijos se protegen, donde los hijos están adentro. Porque, para que una familia, hermanos, el primer paso, para que una familia permanezca unida, pues, el esposo y la esposa deben estar unidos. Por ahí se empieza, hermanos. Si el esposo y la esposa andan en peleas, andan en desunión, no se puede decir que esa familia está unida. Yo creo que si me ponen una botella de este litro, me la tomo. Calor, me tomo como una cantidad de agua. Entonces, hermanos, se debe empezar por los esposos. Usted no piense que sus hijos van a caminar bien si ustedes, papá y mamá, andan desunidos. Por esa razón, el enemigo está atacando full a los matrimonios. Está atacando de una manera tremenda a los esposos. Porque si desune, porque si mamá y papá se sueltan, estos muchachos van a quedar desamparados. Estos muchachos no van a saber para dónde coger, si con la mamá o con el papá. En el mundo, hermanos, vea, nosotros que somos profesores, hay muchos hogares disfuncionales. Donde los hijos viven con la mamá o viven con el papá o con los abuelos. Porque a veces con ninguno de los dos. Entonces, los esposos son los primeros que deben estar alertas. Los esposos son los primeros que deben estar pendientes a no dar lugar al diablo. Hermano, porque si le damos lugar al enemigo, el enemigo es como el comején. El comején se mete en los muebles grandes y la gente no se da cuenta. Y ahí usted ve el mueble fuerte, pero está lleno de comején. En cualquier momento se derrumba, se cae el mueble. Por eso nosotros, los casados, no debemos darle lugar al enemigo. Hermano, hay cosas que son normales dentro del matrimonio. Hay discusiones que son normales. No hay ningún matrimonio en la tierra que, por muy perfecto que sea, que puedan decir, nosotros nunca hemos discutido. Las discusiones entre el hombre y la mujer en la casa son normales hasta cierto punto. Hasta cierto punto que usted discuta, que yo discuta con mi esposa una vez al mes. Porque cualquier desacuerdo podría ser normal. Pero cuando en el matrimonio se discute de manera frecuente, dos veces a la semana, tres veces a la semana, y más cuando la mujer, porque por lo general, la mujer es la que queda más resentida y le cuesta un poco más liberarse de la rabia. Se demora más. Por lo general, nosotros, los hombres al rato, al mismo día, pues uno ya se le olvidó eso. Yo estoy hablando en términos generales. Toda regla tiene su excepción. Pero hay mujeres, hermanos, que duran varios días disgustadas con su esposo y por una cuestión que no amerita. Fue un desacuerdo, fue una discusión, pero ella está molesta y dura tres y cuatro días. Y el uno duerme en el sofá o con los hijos, hermanos, eso no está bien. Eso es darle lugar al diablo. Eso es darle lugar al enemigo. Hombre, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea que la Biblia nos da esa oportunidad, esa gavela de airarnos, de estar molesto. Pero termina diciendo el versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O es decir, que no se haga de noche. Que esa molestia, que esa rabia, que ese disgusto, no se los cojan a la noche. Y ustedes todavía molestos. Familia unida. Y los hijos se dan cuenta, hermanos. Los hijos se dan cuenta cuando hay desunión en los papás. Y uno como padre, los esposos, van perdiendo autoridad en cuanto a la enseñanza de los hijos si ellos ven que los papás andan discutiendo todo el tiempo y se ofenden. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermanos, revísense. Que hayan en cuenta cuando durante el mes han tenido varias discusiones. Revísense, hagan un pare. Reflexionen y digan, oye, ¿por qué? Este mes hemos discutido varias veces. E invoquen con autoridad el nombre de Jesucristo y reprendan al devorador. Hermanos, eso lo tenemos que hacer. Cuando usted discutió el lunes con la esposa y después el jueves otra vez y llegó la otra semana y dice, ¿qué está pasando aquí? Pongan los pies sobre la tierra y hablen con autoridad como hijos de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, hermano? Porque si ustedes dejan acumular discusiones allí, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean tonterías, allí se va deteriorando la relación matrimonial. Entonces, ya a la esposa no le dan ganas de atender al esposo ni al esposo de atenderla. Se va perdiendo el amor. Entonces, escuchamos a hermanas de la iglesia decir, no, es que ya el amor se me apagó. No, es que él hizo. Porque se acostumbra a que el uno le echa las culpas al otro. No, es que él hizo. O no, es que ella hizo que el amor se me apagara. Y algunos se están preguntando, ¿será que yo puedo volverme a enamorar de mi esposo? ¿Será que yo puedo volverme a enamorar de mi esposa? Se preguntan aquellos que se han dado cuenta que su relación matrimonial está casi acabada. Pero si la Biblia dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Quiere decir, hermanos, que uno sí puede aprender a amar. Si por X o Y motivo la mujer, la esposa o el esposo han dejado de amar a sus esposos, pues la Biblia dice que nosotros podemos aprender a amarlas o amarlos en el caso de las mujeres. Lo que usted lo llevó a casarse con ella, hombre, recuerden, vea, uno nunca puede, uno, uno nunca puede perder la visión como servidores de Dios que somos. El diablo está haciendo estrago en los matrimonios, en los hogares, mi hermano. El diablo está haciendo estrago, pero de una manera tremenda. Y si usted, hermana, si usted, hermana, discutió, o tiene varios días de discusión y no deja ni siquiera que su, que el hermano la toque porque usted está rabiosa y el hermano, pero ya déjate de bobada. No, eso no es bobada. Entonces, el hermano se va a trabajar y tiene varios días porque ella no deja ni siquiera que, que la toque. La Biblia dice que hay que tener cuidado porque Satanás os puede tentar. Usted, mi hermano, usted puede estar enviando a su esposo al trabajo a la merced del diablo. Vea, usted, usted tiene que, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Usted sea sabia usted no mande a su esposo, usted no deje que su marido, hermana, se vaya a trabajar sin usted haberlo atendido, sin usted haber cumplido con sus deberes conyugales. porque por muy varón de Dios que sea o por muy mujer de Dios que sea, pues la Biblia lo dice, no os neguéis el uno al otro para que Satanás no os tiente. Y dice, y si se van a negar que sea por mutuo acuerdo para dedicaros a la oración, dice, pero que sea en mutuo acuerdo. Una hermana no puede decir, voy a hacer una semana de ayuno y le dice al esposo mío, ya sabe, voy a ayunar esta semana ni me mires, ni me mires porque voy a dedicarme una semana. Tiene que ser por mutuo acuerdo. Si él dice que no, no, como así, no, no, yo, vea, usted sea obediente, es mejor obedecer a lo que enseña la palabra, que sea por mutuo acuerdo para que el diablo no los tiente. Y si se pusieron de acuerdo, dice enseguida, dice, y volveos a juntaros en uno. Así enseña la palabra. Entonces, cuando los esposos, hermanos, andan unidos, es más fácil hacer que los hijos también sigan en el camino de Dios. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo ella y yo. Primero tienen que ponerse de acuerdo los dos, los dos. El marido tiene que ser cabeza, tiene que saber cumplir con ese rol. Estamos hoy día, hermanos, en el tiempo en que la mujer ha tomado el rol de cabeza, pero la mujer no es cabeza. la mujer no es cabeza. Pero también estamos viviendo el tiempo en que hay muchos varones en una zona de confort tremenda. He conocido, hermano, donde el esposo se queda sin trabajo. No, me quedé sin trabajo. tres meses, seis meses, un año. Hermano, y hay mujeres porque a nosotros los hombres se nos es un poco más fácil llevar la carga del hogar porque nosotros somos la cabeza y Dios nos diseñó en esa manera. pero la mujer tiende a aburrirse más cuando es ella la que tiene que estar empujando al esposo y ese hombre eso no ni empujado camina. Si ella no trabaja en la casa no hay comida. Vea lo que lo que acabamos de leer aquí porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. nosotros somos la cabeza el hombre es la cabeza hombre si usted se quedó sin trabajo póngase a vender pero usted asuma el liderazgo de la casa usted sea responsable está bien que hoy día los dos laboran el hombre la mujer los dos trabajan pero la cabeza debe seguir siendo el varón como enseña la palabra de Dios como enseña la Biblia dice el verso 21 someteos los unos a los otros porque a veces se cree de que como el hombre es la cabeza quiere decir que él es el que manda y lo que él diga así es no por eso dice someteos los unos a los otros o sea el amor es un mutuo acuerdo andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo dice la palabra debe haber un acuerdo entre los dos pero el hombre debe orientarse yo tengo un dicho yo digo si en mi casa entra un león al primero que se debe comer el león es a mi al primero que el león se debe comer es al varón porque uno es el que tiene que salir a ver como hace para enfrentar eso así uno le tenga miedo pero uno es el que tiene que salir al frente en todos los sentidos en los problemas económicos en los problemas espirituales en todos los sentidos hermanos gracias a Dios cuando hay un liderazgo en ambos en el hogar verdad cuando el hombre cuando la mujer pero da tristeza saber que el hombre hermano hay veces que ni empujado camina y hay muchas mujeres que se terminan cansando de eso la mujer tiende a cansarse más rápido que el varón uno no si uno le toca trabajar en uno en dos en tres colegios y hacer esto hacer lo otro uno trabaja bendito sea el señor y sigue diciendo ahora con relación a los hijos más adelante cuando dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres verso capítulo 6 verso 1 hijos hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo lo más justo que hay es que los hijos obedezcan a los padres pero estamos viviendo también en el tiempo en que los hijos no quieren obedecer a los padres entonces ellos creen que cuando el padre cuando la madre les dice algo es por el mal de ellos es porque uno quiere ser canzón hermano es la obligación de uno en la casa quien quien da las direcciones son los padres no son los hijos en la casa quien da las pautas es el papá y la mamá son ellos no son los hijos y así los hijos se molesten usted debe cumplir con ese rol porque la biblia dice que nosotros tenemos que estorbar la maldad de los hijos eso no eso nos dice la biblia Elí no estorbó la maldad de sus hijos y Dios se lo reprochó dejaba que los hijos hicieran lo que ellos quisieran y nosotros como padres no podemos permitir eso porque o si no nuestros hijos serán unos bastardos es decir sin papá y sin mamá así los papás estén vivos pero como no hay disciplina como no hay amonestación ellos se crían como bastardos y la biblia nos enseña que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del señor donde no hay disciplina donde los hijos no ven disciplina se tuercen por naturaleza hermanos por naturaleza como el señor le dijo a Noé no volveré más a destruir al hombre con agua porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud el joven el adolescente la maldad va invadiendo el corazón y eso eso es normal porque es la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos pero ahí está el papá y la mamá para enderezarlo guiarlo orientarlo con oración pero también hermanos amarrarse los pantalones amarrarse los pantalones y los hijos tienen que aprender y tienen que saber que si el papá la mamá los exhorta es por el bien de ellos es por el bien es porque los amamos así que si aquí hay alguna algún joven algún hijo que se siente regañado tienes que sentirte contento de que tu papá de que tu mamá te regañe de que te exhorte de que te oriente de que se preocupe por ti esa es una bendición pero cuando los hijos no tienen a nadie se tuercen y se pierden se pierden hermanos y usted no le dé miedo corregir a sus hijos hay hijos que se le se le montan se le encaraman a los papás y cuando un hijo se encarama le va a costar usted bajarlos de allí desde que ellos están niños usted hágale sentir quien es la autoridad en la casa eso si la Biblia dice que lo hagamos de manera sabia de una manera prudente siempre dice en el Señor guiado por Dios en la palabra de Dios entonces cuando eso sucede hermanos cuando hay unos esposos unidos cuando hay unos esposos que se aman cuando hay unos esposos en oración que buscan a Dios que exhortan a sus hijos que le enseñan la palabra que los orientan que los corrigen ese hogar ese matrimonio esa familia va a permanecer unida indestructible el diablo no puede entrar a ese hogar porque es un hogar revestido de la presencia de Dios y donde está la presencia de Dios las tinieblas tienen que huir las tinieblas tienen que retroceder entonces llega el papá y la mamá y no están los hijos en la casa y usted no sabe dónde están los hijos y por dónde cogió y usted no sabe uno como padre debe saber en qué lugar se encuentran en dónde en dónde están e irlos a vigilar estén de pie por favor hermanos aleluya aleluya vamos a orar por las familias una familia unida una familia que clama amén es lo que Dios quiere que seamos unidos somos la iglesia pentecostal unida esa unión comienza en casa esa unión empieza por nosotros hermanos levanta tus manos ora por tu familia ora por tus hijos amantísimo Dios de la gloria gracias Señor por ser tan bueno con nosotros gracias Señor por esta familia que nos ha regalado en el nombre de Jesús danos sabiduría a nosotros los padres para saber guiar a nuestros muchachos oh que entre los esposos haya amor Señor haya comprensión en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesucristo toda la gloria es para ti Padre amado toda la gloria es para ti Señor las familias te pertenecen Señor si hay parejas Señor que necesitan restauración restáuralos en este momento Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús amén amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén 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 amén